Bienvenidos a mi canal, en el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre el token de Shiba y en este nuevo vídeo vamos a hablar sobre el motivo principal por el cual se ha impulsado el precio del token en un más 9% aunque en este momento pues parece ser que nos hemos relajado un poco, está tocando una pequeña corrección y estamos en un más 3% como decía antes justo en plena recuperación esta mañana pues estábamos en un más 9% llegando a tocar los 967% justamente en este punto nos habíamos quedado y en esta última vela como digo pues nos está tocando esta corrección y ha bajado el precio hasta los 913% a pesar de esa corrección seguimos en un más 3% todo esto se debe porque se ha nivelado bastante volumen pero aparte del volumen también tenemos otra noticia muy importante relacionada con Binance que ha hecho también que el precio pues se pueda impulsar de esta forma. Os voy a recordar como siempre tanto soporte como resistencia que pena que nos hemos quedado muy cerquita de la resistencia en 2020 fijaros hasta qué punto había subido el precio hasta esta altura más o menos fijaros que son precios hemos roto el máximo semanal y además podemos llegar a decir que estos precios nos devuelven a principios de diciembre o sea que más o menos un mes un poco más de un mes lo que hemos tardado para volver a pisar esos precios aunque la verdad que hemos durado poco pero aún así como digo nos están situando en un precios bastante bueno parece ser que hemos dejado atrás pues esta caída todo lo que había todo lo que había bajado el precio hasta la marca de los 778 como siempre os voy a decir soporte y resistencia soporte primero los 778 estamos actualmente muy bien muy muy lejos de este soporte y luego tendríamos la resistencia en 2020 que aquí ya nos empezamos a acercar poco a poco nos faltan más o menos unos 100 puntos para poder romper esa resistencia y como comentaba antes volumen pues el volumen en el día de hoy pues ha estado bastante bien lo único pues esta última corrección en la cual estamos viendo que hay liquidación así que nada chicos antes de arrancar con las últimas noticias os voy a recordar que hay un canal secundario para info criptomonedas no solamente el token de shiva luna classic xrp solana cardano os voy a dejar abajo los comentarios primer comentario fijado el link directo para que podáis entrar y como siempre os va a animar a que os suscribáis y que activéis todas las notificaciones para que no os perdáis ninguna novedad ahora sí vamos a arrancar dice vainas hace steak o steaks vale de 4 trillones de tokens y si va a subir al precio esto justo del día de hoy esto ha sido publicado hace 45 minutos y como nos dice pues aparece ser que ha hecho una transacción vainas que no sabemos cuál es el fin no dice wey ha informado que vainas envió 4 billones aunque realmente lo más arriba dice trillones de si van o con un valor aproximado de 36 millones de dólares a una billetera desconocida en una sola transacción y luego lo que ha pasado es que los han movido vale dice super declaró que vainas apostó esos 4 trillones o 4 billones de tokens de shiva usando shiva swap vale han hecho han hecho staking con esos con esos tokens dentro de shiva swap dice este movimiento ha enviado directamente aproximadamente 36 millones de dólares en tokens de shiva temporalmente fuera de la circulación es muy importante esto porque cuando se hace staking ya no están en la circulación por lo tanto es como si se quemas en esos toques al no ser que él durante durante el día de mañana o la semana que viene si ellos deciden quitar el este y que ya no están en staking pues ahí ya también vamos a tener un efecto negativo en el precio debería de caer el precio porque van a volver a la circulación pero cuando están retirados cuando se hace staking el precio sube porque esos toques ya no están en circulación temporalmente se retiran temporalmente de la circulación parece ser que luego también hubo más movimiento dice si pero agregó además que hubo otra transacción de eliminación de 12,6 billones de toques de shiva y no con valor de 116 millones de dólares dice de shiva swap por parte de vainas al vainas ahora mismo está haciendo que el precio del token pues pueda impulsarse no nos está dando pues un empujón vainas porque al hacer staking con esos cuatro trillones de toques de shiva que son 36 millones de dólares pues habéis visto cómo se nota luego en el precio no vemos que justo después del hacer staking porque no tiene otro otro motivo está está esta recuperación en el día de hoy no y además pues fijaros también que los números son bastante buenos vainas posee como como dice aquí en esta noticia casi 90 y 90 y 1,5 billones de toques de shiva y dice clasifica así va como una de las cripto en las más vistas del año en lo que me sirva es uno de los toques que más se ha visto dentro de vainas y eso sabéis lo que significa que sea muy visto no quiere decir que todo el mundo lo compre pero cuando la gente mira mucho un token normalmente es porque hay interés no van a entrar a mirar un token sin más y por eso digo que es muy importante que estemos siempre tendencias en las búsquedas que estemos tendencias en todos los lugares porque ya sabéis que además este 2023 pues en teoría nos tiene que traer bastantes buenas cosas como lanzamiento de proyectos como si barium por ejemplo que es el proyecto más esperado y que bueno pues en el momento de que se haga ese lanzamiento ya sabéis que el precio va a tener que ir bastante lejos aunque por ahora pues parece ser que estamos poco a poco intentando mejorar la situación global del mercado no solamente el token de shiva sino que hemos visto que bitcoin también se ha recuperado hacia los 17 mil dólares y poco a poco vemos que el mercado está intentando levantar cabeza no así que esperemos que este año 2023 pues nos pueda traer buenos precios y además del lanzamiento de ese proyecto tan esperado que es si barium así que nada chicos pero eso es todo el vídeo os ha gustado dejad vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo